Estos son los 11 titulares. A los 34 años, Mesut Ozil anunció oficialmente que se retira del fútbol. Quiero dar las gracias a mis clubes y a los entrenadores que me han apoyado, además de compañeros de equipo que se han convertido en amigos, decía parte de lo que el alemán publicó en redes sociales. El medio El Confidencial asegura que la UEFA vigila de cerca el caso Negreira del Barcelona y una vez concluidas las investigaciones, existe la posibilidad de que el Barcelona sea castigado quedando fuera de la Champions. La UEFA esperará al informe de la Federación Española de Fútbol, dice este medio. Nacho aún no está seguro de renovar con el Madrid, pero dijo, Con el Real Madrid no tendré ningún problema de duración o de dinero. Sé que no hay mejor sitio que el Real Madrid. Solo quiero sentirme importante, es mi prioridad. Lo decidiré junto con el club, dijo el defensa español. Philippe Lamb cree que Mbappé debería dejar al PSG. Sin duda tiene las cualidades de un jugador de talla mundial, pero su talento no se integra con el del resto del equipo. En Múnich solo esperó a que el balón le llegara a los pies. Ni me imagino cómo la carrera de Mbappé podría tomar otra dimensión si estuviera fuera del PSG, dijo el exjugador alemán. No es el momento de hablar de mi futuro a tres meses de terminar la temporada. Estoy muy concentrado en el Manchester City, dijo Bernardo Silva, quien ha sido puesto en la mira del Real Madrid, Barcelona y PSG en los últimos días. El medio relevo en España asegura que Pedri será baja para el siguiente clásico del 5 de abril, pues recayó de la lesión muscular que lo ha tenido fuera. Además de Pedri, es casi imposible que Ousmane Dembélé logre recuperarse para este partido, asegura esta información. Mientras que el diario Az dice que Joao Félix no quiere regresar al Atlético de Madrid, ni el club colchonero lo quiere de vuelta, pero tampoco lo van a regalar. Por esa razón esperan que Joao mejore sus actuaciones y convenza al Chelsea de pagarlos más de 100 millones de euros en los que esperan vender al portugués. A Marc Cucurela ya le gustaba a Enzo Fernández antes de que fuera su compañero en el Chelsea. Estaba viendo a Argentina en el Mundial y pensé, me gusta mucho el 24, es muy bueno, no sabía dónde jugaba, tuve que buscarlo en el móvil, dijo el lateral español. Adrien Rabiot queda libre en junio y declaró, hay posibilidad de marcharse, pero también existe la posibilidad de firmar otro contrato con la Juventus, me siento bien en Turín, dijo el francés a Tuto Sport. Sky Sports publica que Mauricio Pochettino no regresaría a dirigir al Tottenham esta temporada, pues su intención es volver a dirigir hasta el inicio de la siguiente. Los Spurs harán oficial la salida de Antonio Conte en las próximas horas, dicen medios en Inglaterra. Bojan Kirkic también se retira. El exjugador del Barcelona dejará de jugar a los 32 años, luego de haberse quedado sin equipo tras su salida del bisel Kobe japonés. Kirkic llegó a ser considerado como uno de los mejores jugadores en salir de la masía. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.